Seha efectivo en cerca Lo que iba a terminar de decir es que Espera y manda las manos 3, 2, 1 Y lo hace muy bien Bien las variantes El uppercut Galeno no se mueve de su plan de trabajo Por asalto profe Victoria con brillo de parte de Jesse Magdaleno en este combate En el centro del cuadro La cámara de Magdaleno en el centro del cuadro Niña de ataque aunque esté retroceso Magdaleno Ya está el destino La pelea está Ha estado De soltura Espera y manda las manos Esa es la diferencia Magdaleno Brandon Vigatola 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6 9 8 7 6 9